tú sí tú que estás viendo esto ahora mismo en este preciso momento en esta precisa hora la cual son las no tengo reloj no no tengo reloj pero bueno da igual se me ha ido un poco al garete suscríbete échate un me gusta y dime a qué hora lo has visto y ya que estás al país y así un saludito te doy dentro vídeo vale calma nos estamos arriesgando mucho por un teniente si vas a quejarte empiezan a dar son pececitos lindo bote es tuyo no lo robé papá me enseñó a puentear tractores cuando era niña los botes son muy parecidos oye debemos conseguir un médico para carlos buena suerte escupe sangre al toser necesita ayuda papá me llevó a pescar una vez al sur de costa del mar es un tremendo ganadero pero un terrible pescador no tiene paciencia atoró el anzuelo en el fondo varias veces incluso se enganchó el labio se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua mató muchos peces pero le hizo un maldito hoyo al bote nadamos cinco kilómetros de vuelta a la orilla aunque varios botes se acercaron para ayudarnos papá los mandó a la mierda y que tiene que ver con la enfermedad de carlos lo que digo es que carlos montero aceptará ayuda el día que se congele el infierno dani coño los monteros son muy necios yo no solo papá claro claro cállate maldito tabaco se supone que le daría riqueza al pueblo al menos eso fue lo que dijo anton por eso resultó electo sí y muchos votamos por él creímos en sus promesas pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos como una especie de fantasía si queremos cambiar las cosas alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos y esa persona no será papá aquí lo encontré así que carlos no tiene un plan su plan es no le digas a nadie qué carajo sientes ni confíes en nadie nunca ni siquiera en tu propia hija sólo reacciona a lo que sea que te haga napoleón el pequeño está chapado a la antigua me recuerda al director del orfanato estricto duro como ninguno pero si le agradabas te apoyaba siempre este tipo de pensamiento hará que nos maten no podemos seguir reaccionando a jose no está funcionando debemos probar cosas nuevas ser ágiles ir un paso adelante de ese hijo de puta hasta que muera estoy contigo buena respuesta vale vale coño cigarros mexicanos el tabaco local se usa para vivir ya no puedo fumarme lo nuestro come mierdas qué pasó el imbécil de josé castillo el maldito sobrino de castillo lo veo y no lo creo qué hace él está con el teniente que estábamos buscando parece que es un científico eliminamos a jose no podría dispararle al teniente creo que no oye por ahí necesito saber hacia dónde se dirige ese científico busquemos información en este lugar vamos quizás su amigo en el helicuerto puede ayudar ah vamos el general castillo nos invitó para patrullar tu hija percorrante eso significa que por qué nosotros que tú y yo tenemos un gran futuro como que no supiste lo de cuyos y rubios qué les pasó somos un reemplazo nadie sabe dónde están desde que les asignaron esta tarea creenme este no es el trabajo ideal bueno habrá mucho que explicar pues eso estuvo cerca no es el trabajo ideal pero no es el trabajo ideal lo que Veo un mérico. Aquí pueden desatar su instinto animal y satisfacer sus impulsos primigenios. Este, amigos míos, es mi regalo para ustedes por su lealtad y conservaduría. Hola, perrito. ¡Puño! ¡Perros! ¡Puño! ¡Vale! ¡Puño! ¡Pobrecillos! Una noche... ¡Ostias! ¡Vale! Vamos a ir lo máximo posible por la costa, que creo que es lo más inteligente, de hecho. ¡Vale! ¿Crees que José tenga una computadora aquí? ¡Mmm, perro! ¡Generó! ¡Generó...! ¡Generó! ¡Ah! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale No sé si quiero verlas Ok Supongo que la foto es por si Por si no sé lo que es una torre de agua ¿No? ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Bon apetit! ¡Vamos! ¡Sálcanse aquí! Bueno Mala elección Es increíble Hola Vale Todo lo que vaya encontrando Pero el camino es así Que no se pudo destruir No se pudo destruir